¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Sea of Stars. Vamos a ver si continuamos con la movida esta del mar de pesadillas. Si no recuerdo mal acabamos de hacer esta zona y teníamos que ir a buscar un par de ellas más. En el mapa general este. Nos convertimos en barco. Y efectivamente tenemos marcado y todo. Qué maravilla. Vale, vamos a venir a esta de aquí de la derecha. Aquí es. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, tenía que pulsar A. Cabe decir que voy por el camino pero no hace ninguna falta, ¿vale? No sé, la costumbre. Veamos. Seguro que puedo usar el arpeo para romper esos cristales. Seguro. Vale. Veamos. Ahí no puedo cruzar. Ahí sí puedo cruzar. Podría haber subido de un salto. Y vamos a ver. Que llevo una semana sin jugar y no me acuerdo. Con lo que tengo puedo detener ese ataque, ¿no? Puedo hacer esto. Y ahora pegar con... Sail. Voy a usar solo una carga. Y tú puedes hacer la ráfaga venenosa. Y, bueno, me habéis pasado un vídeo por Discord. Por lo que está, hay que pulsar A justo en la parte... Justo cuando tiras la daga. Vale. Así que a ver si lo saco. Bueno, pone a lanzar. Pero vamos a ver. Vale. He probado... O sea, eso... Ese último ataque que ha salido así tan pocho. O bueno, cuando se ha detenido... Ha sido probando, ¿vale? Creo que... Creo que lo he entendido finalmente. Pero bueno, veremos. Seguro que me sigue saliendo mal. Madre mía, qué daño. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Usar... ¿Cuánta... ¿Cuánta vida le queda al señor este? 24. Bueno. Vale. No, espera. A ver. Tú te vas a curar. Tiene que haber usado cargas. Bueno. Vale. Y ahora podemos subir aquí. ¿Eso de ahí abajo es algo? Ah, es un adorno de la parte de arriba. Vale. Y entiendo que aquí vamos a tener que ir por los costados. Esto es algo... No es nada. Aquí. Vale. Y ahora podemos bajar. Y... Bueno. Hacer esto. Vale. Puedo repetir. Y lo vamos a hacer. Joder, qué daño hacen. Usamos solo una carga. Y tú... Vas a hacer... Esto otra vez. Y vamos a ver... Vamos a ver qué tal. Vale. Te quería asegurar. Hay que... O sea... El timing... Creo que ya lo he pillado. Hay que ir... O sea, es a lanzar... Es que lo vi en el vídeo, pero... No me quedaba claro si es justo antes de tirarlo... O justo después, ¿vale? Es imposible que sea justo el frame en el que tiras la... La haga, porque obviamente fallarías todo el rato, ¿no? Pero parece que la ventana, vamos a decir, para tirar... O para continuar... Va más... Hacia antes que hacía después. Vale. Que era... Quería asegurar. Vale. Bueno. Vamos a ver. Podemos interrumpir a esta. Si puedo usar la carga... Así no me matan. Vale. Entonces ahora hacemos... Un luz restauradora. No lo voy a hacer cargado. Imagino que lo hace falta. Va demasiado pronto. Bueno, pero si no actuar... Podemos tirar la esfera solar... La luz curativa primero. Si mantenemos la vida... Y tú atacas... Atacas normal. Vale. Casi 1000 px. Ahí. Desde aquí puedo hacer así. Plas. Y así. Un poco raro eso. No sé si era el plan. No, el plan era hacerlo desde arriba. Ahora lo veo. Era simplemente asomarme. Pero bueno. Nos va a tocar hacer otra vez lo mismo, ¿no? Venimos aquí. Le damos a esto. Ahí está. Él va a ser saltando. Pero eso. Que estos cristales se pueden romper desde aquí. No hace falta... Vale. 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 Esto es distinto y... No puedo hacer nada. No puedo hacer ninguna de esas cosas, ¿no? Lo que puedo hacer es tirar una esfera solar aquí, por ejemplo, cargada. No creo que... O sea... No va a interrumpir a este, ¿vale? Pero... Pero bueno. Les va a hacer bastante daño, espero. Así que vamos a ver. Uy. Joder. A la muchacha esta voy a tener que darle algo de más resistencia, ¿eh? Porque... O sea, igual tengo que subir la armadura. Aparte de la vida. Bueno, es que... Es que tiene poca vida, es lo que pasa. Porque diría que de daño... Anda parecido a los demás. O sea... Los golpes no hacen muchísimo más daño que a los demás. Pero si le hacen... Cuatro puntos de daño más, por ejemplo, el mismo golpe. Y luego tiene... Eh... Pues eso, mucho... Mucha menos vida. Pues... Pues se nota. Vale. Vamos a ver. Esta es la buena. Eh... Regular. Regular. Podría haber hecho mejor, no, no. A este lo puedo matar ya. Debería haber usado el combo. Ya habrá recuperado un poco, pero bueno. Uy. Da igual. Este... Esta isla ha sido más fácil que la anterior. Solo había dos combates. Bueno, no me acuerdo si la otra hubo dos. Creo que hubo tres, ¿no? En cualquier caso, parece que tenemos... Esto. Aquí no hay nada, ¿verdad? Vamos a descansar. Y así vamos a la siguiente isla fresquitos. Y nada, vamos a guardar la partida. Parece que ya tengo la voz un poco mejor. Gracias a los dioses. Y al descanso. Así que a ver si me pongo a grabar otra vez. Estoy grabando un poco in extremis este vídeo, ¿vale? Lo estoy grabando ayer. Pero bueno. A ver si aprovecho un día de esto. Si grabo unos pocos vídeos seguidos. Y hago un poco de... De backlog. Porque ir siempre... Grabar muy cerca del día es una mierda. Porque te puedes ir mal el vídeo o lo que sea. Lo tienes que grabar otra vez. No te queda de tiempo. Problemas. No sé por qué os he explicado esto. Bueno. Vale. Vamos a ver qué tenemos que hacer en esta. Tenemos eso para... Tenemos que ir desde arriba, ¿no? Está ahí el... El chipmester. Vale, puedo bajar. Oh. Es una emboscada. Joder. Si es un 4, además. Pero bueno. Pero... Pero... A ver. Vale. Vamos a empezar por ti. Voy a ver si... Con un... Dudo mucho que pueda hacer esto. Tengo que hacer... Tengo que hacerlo 12 veces. No va a pasar. Yo lo voy a intentar. Muy bien. Le he dado demasiado pronto. Es que al principio va muy lenta. Vale. Será ahí. Entonces... Entonces, joder. Es difícil. Mira, voy a echarme uno de estos. No lo uso mucho. Y debería impedir que... Que muera ser ahí... En este turno. Vale. Tú vas a hacer ataque en carrera. Son 120... 140 de daño. Así habrá hecho. Aprox. No está mal. No puedo hacerlo de arriba. Vamos a ver si matamos o no. Estos voy a ir a por esta. Y con un poco de suerte no llegue a atacar en este turno. Tío, qué daño. Ves, eso es lo que digo. O sea, si de ahí no es que cobre mucho más. Es que... Ni tiene ataques que le curan como... Como lleva... Eh... Sale. Ni tiene... Bueno, otras cosas. Vale. Te podemos matar sin hacer nada. Así que... Hostia, apurado. La verdad es que más apurado de lo que pensaba. Vale. Vamos a ver qué hago aquí. Puedo... Son suficientes yo creo como para que pueda hacer esto. Con esto lo matamos seguro, ¿no? Sí. Se cura un poco. Vale, voy a intentar matar a aquel. Y sacar un luz restaurador a de esos. Vamos a hacerlo con una carga. Y veamos. De hecho... Creo que me ha tocado más daño contigo, ¿no? Eso es. Muy bien. 2.000px. No mucho. Vale, voy a tener que seguir subiendo. ¿Cómo es esto? Ah, había un atajo aquí. ¿O esto es...? ¿Por qué se puede bajar aquí? No sé. No sé. No sé para qué sirve bajar aquí. Vale. A ver. Otra vez no puedo hacer eso. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con un... Lunerang cargado. Aquí. 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 La verdad es que esperaba... No sé. No, no. No sé. No sé cómo... Cómo he fallado ese. Bueno, sí sé. He ido lento, pero... Creía que no estaba yendo lento. Muy bien. Otro par de encuentros y subimos... Uno. Con un poco de suerte, pero... Vale. A ver, espera. Todavía no estoy... Este de aquí lo puedo hacer ya. No tengo que venir más arriba. Madre mía. Vale. Vale. Pues ya estaría. Vale. Los tres ahora toca mazmorra. Podemos bajar aquí. Podemos... Podemos... Descansar un poco. Y ya que estamos, vamos a guardar otra vez. 11 horitas. 11 horitas. Vale. De hecho, debería estar justo debajo. Ahí está. Punto vorágine. Punto vorágine. Tenemos un punto de descanso ahí. Pero está un poco... No. Igual llegamos ya, la verdad. Sí. Nada. Bien. Bueno. No. Voy a hacer esto porque no nos hace falta, pero voy a guardar aquí. Eso sí. Esto es zona de combate, ¿no? Está guardando el juego solo. ¿Por qué? Ah. Pues no es una mazmorra. La maría trae intrusos a mi plano. Hemos venido a liberar al vespertino... Ah, el vespertino de tu maldición. Así llamáis ahora a mi buque, marineros de agua dulce. ¿Qué más da? Acabaremos con esto ahora. Una vez más desanfían mi reinado. Yo soy Stormcaller. El mar de pesadillas todo lo contamina. Y con el tiempo lo consume. Si probáis suerte, aseguraos de no errar el disparo. Pues ahora la tormenta os reclama. Vale, vamos a cargar... Cosas. Porque... No sé qué me va a pedir, pero por si acaso... Eh, musicote. Tendría que haber usado... No, habría sido inteligente usar... Qué musicón. Habría sido inteligente usar el escudo de... De la otra nada más empezar. Vale. Porque ahora ya no lo puedo usar. De hecho, no solo no lo puedo usar, sino... No, no. Sí que puedo hacer eso. Si es una carga. Puedo hacer eso. Y contigo... Lo interrumpo. Y por algún motivo he decidido pegar solo una vez, ¿vale? No vamos a hablar de eso. Vamos a sacar otro... Otro montón de estos. Su puta madre. Vamos a ver. Vale, no puedo hacer eso. Eso no... No lo puedo evitar. Porque no puedo... No puedo pegar cuatro veces... En dos turnos... O sea, podría hacer los cuatro... Venenos... ¿No? Con... Con el ataque ese de las dagas. Pero no puedo hacer... Cuatro golpes... De... Contundente. Porque... Tendría que tener a... A Carl... En el grupo, supongo. Eh... Bueno, vamos a ponernos esto. Y lo que vamos a hacer va a ser... Curar con sale. Sin cargar. Y vemos qué pasa. Señor de las mareas. Ah, pues adiós. Vaya. Ah, que eran dos golpes. Bien. Maravilloso. Vamos a hacerle un ataque cargado. 50. Vale, puedo hacer eso... No. Bien. Bien, bien. Bueno, estupendo. Vale, no tengo suficiente para otro escudo. Así que me viene un ostión. Entonces, lo que vamos a hacer... Va a ser un loot restauradora para empezar. Así que con eso no nos matamos. Y vamos a poner otra carga. No ha sido muy buena. Tiene que haber hecho al revés. La luz restauradora con... Con sale. Esto no pinta nada bien, he de decir. Pero bueno, vamos a tirarnos uno de estos. Qué paso los tengo. Vale, dos... Y va a hacer lo que sea. Así que... Vamos a ganar unos pocos de estos. Y tú... No. Vamos a usar solo una carga. Porque creo... Creo que quiero tener dos cargas disponibles. Visto las combinaciones que me están saliendo. Así que vamos a hacer algo así. Dios. Vale. Vale. Puedo hacer esa. No. Además es solo una. Qué asco. Vale. Escudo lunar. ¿Qué pasa si uso escudo lunar con una carga? Normalmente cura 11. Vale. Cura más. Rayo en cadena. Vale. Vamos a hacer el golpe del solsticio cargado. Lo sabía. No tenía que haber hecho tan cargado. Porque ahora podría hacer el... Bueno, no podría hacer el lunar. Arang. Vale. Ahí se viene otro rayo en cadena, ¿no? ¿Hay algo que puedo hacer? No. te puedes curar para no morir ah bueno no es tanto daño ¿cuántos hay? dos vale, ahí se viene otra opción entonces tú vamos a hacer el golpe el sol se hizo cargado solo una vez y eso me da para usar el escudo lunar lo voy a cargar así debería curar 20 y pico supongo 28 vale, cada carga es 9 más y saco otro vale, ese es de los que no hay nada que pueda hacer así que no voy a hacer nada aún así es mucho daño así que te vas a curar porque va a pasar del bloqueo que tenemos vale tú no has hecho nada ahora que lo pienso así que puedes vamos a ver qué tal se me da regulín una vez más va a hacerme esa mierda y esta vez no hay nada que pueda hacer porque no puedo cargar suficientemente rápido bueno, vamos a hacer un golpe del solsticio y luego voy a curar con un bocadillo tuyo así nos ponemos a full ahora nos comemos el ostión vale y vamos a hacer esto así no sé si merece la pena pero bueno vale usamos el escudo lunar y ahora debería haber una hostia así que con un poco de suerte vale, lo que voy a hacer va a ser atacarle vamos a sacar unos pocos de estos vamos a ver si me da para hacer un loot restaurador en algún momento vale dos cargas a ver solo sale está vale, vamos a cerrar así todavía tenemos el escudo en en Serai y ya está espero que esto sea suficiente 40 de vida y 36 sí pero estoy lejos de la luz restauradora vale toca curar tenemos vamos a usar la sopa de pescado en Valere tampoco me da para eso vale y voy a hacer esto y debería ser inmune al ataque este que me va a hacer a ver si puedo salir de esta situación tío que asqueroso es me cago en su leche es que no me renta es que tampoco sé cuánta vida tiene poof a ver si no se muere ser ahí dios qué daño no lo he pensado bien no tiene que haber hecho el golpe de solsticio estaba intentando subir el poder el poder mágico de los dos pero no hacía falta ha sido malísima idea hacerlo ahí esto puede ser muy malo lo es lo es es fatal bueno bueno no pasa nada veis no pasa nada no 3000 px y subimos de nivel merecidísimo en realidad lo estaba pensando y es que lo que acababa pasando al final es que tampoco le estaba pegando mucho estaba todo el rato ahí intentando quitarme daño y eso pues te voy a subir el ataque te subo un poco el ataque mágico lo tienes un poco flojo te subo la defensa física nada más subirte el ataque mágico o el ataque el ataque máxico vale vida vida que barbaridad que barbaridad que barbaridad lamentablemente tienes un punto de maná aquí y no tienes opción a subir vida el caso que estoy viendo o sea tiene 40 defensa base tampoco es que tenga poca pero bueno te toca subir maná siempre que sale maná hay que subir maná más vida más vida esto está hecho y ahora qué nos agarramos no vas a comentar nada al respecto de que o sea no pero que hay como es posible como habéis podido bueno espero que lo comente ahora espero que lo comente ahora dado que todo esto era un enfado ¿no? venga a ver libre por fin por fin se ha acabado Hortens que bien me siento oye sé que no has tenido un descanso en siglos pero todavía tenemos que ayudar a estas personas sí os debo a una vuestros amigos son mis amigos yo hazme hasta ellos sí pero no sé o sea la historia no era como que que estaban a malas entre el capitán y Hortens y un motín y no sé qué hostias un poco un poquito más de de chichai al acabar habría estado bien porque al final el capitán ha sido un poco como un monstruo más random aunque admito que el monstruo marino me puso los pelos de punta ¿se llamaba Hidra León? ni idea pero era enorme o espero que Hortens me deje hacerle algunas preguntas tengo un montón sí que es una misión que merece la pena hacer ¿entonces hay trato? sí el barco es tuyo y yo seré tu timonel solo lo he hecho para solo lo he hecho en apegar una vez pero que me cuelguen si no puedo repetirlo ¿cuánto sabes? suficiente para ver a través de vuestros disfraces eres uno de ellos ¿no? tranquila no lo contaré ¿y estos dos guerreros del solsticio vendrán a ayudar? esperaba que al final lo hicieran si los ayudábamos primero pues entonces tenemos una oportunidad Hortens yo faltaría más estoy en deuda por sacarme del infierno ¿recuerdas? yo gracias saludos timonel mi nombre es Hortens por favor úsalo sí es que cuentan que en antaño tocabas la mandorina de maravilla la mandorina octava jovencito ganó un duelo contra el legendario Sredic Sredric perdón hice mis pinitos ostras ostras caray deberías unirte a nuestra banda de bardos ajá ¿por qué no? hurra esto de la eternidad se acaba de volver mucho más interesante bienvenida a la tripulación Hortens el Blespertino es vuestro aplaz con Hortens cuando estéis listos para transportar a los colonos no sé si estoy listo vamos a ver ajá estoy en una ciudad estamos listos para partir cuando digáis tengo claro que debería llevarme al nuevo lugar Blespertino no me lo puedo creer si salgo tengo unos cuantos objetos no sé no aparentemente eh mmm na ya estoy reconstruyendo Brisk sacaremos algo bueno de todo esto me ha gustado ver a todos trabajar juntos sí o sea no tiene pinta de que vaya a sacar nada de hablar con nadie aquí así que no voy a hacerlo vas a guardar un nuevo comienzo oh ok bueno pues nada listos para llevar a los colonos a su nueva a su nueva tierra sí mi mapa mágico también debería funcionar en este plano rumbo al noreste a bordo todos los que quieran ir a una nueva tierra a una tierra nueva como ponía la isla está al noreste de Brisk no olvidéis usar el mapa si lo necesitáis vale pero ahora podemos volver a sitios donde ya hemos estado finalmente cabe decir que aquí justo debajo hay el mapa que porque está es esta isla ojo ah pero aquí no puedo bajarme ahora que tengo un barco puedo hacer algo con él o va a ser a ver aquí debería haber otra isla o algo en esta zona hay gigantes esto aquí obviamente hay algo en medio no bueno vale se queda en el mapa eso me es suficiente vale no vamos a ir todavía a la isla que es vamos a mirar los otros trozos de mapa a ver si a ver que tenemos un volcán sin muelle no tiene muelle aquí no tiene muelle aquí podríamos bajar y pescar la isla está al noreste de Brisk no me vale no no podemos hacer nada no sé porque he pensado que podría sabes oh tengo un barco voy a explorar nada no está prohibido explorar pues nada aquí bajaos escuchad todos aquí hay madera suficiente para empezar a construir cabañas listos para trabajar quieres ir para no usar un hacha que empiecen ahora yo sé pondré un guiso al fuego para dar de comer a todos si alguien necesita una tarea que venga a verme yo iré a pescar vale decir que todos esos juegos de antaño que este emula y demás vale todos esos RPGs incluso los malillos vale cuando te va en el barco y podías muerte por el mapa salías poder ir a sitios nuevos inmediatamente vale no necesariamente para progresar el juego sino side quest y cosas de esas pero supongo que era muy complicado para no sé la audiencia objetivo de este juego o yo que sé igual que los estados alterados pido más de una persona que me ha dicho que es una pena que este juego no tenga estados alterados y pues bueno supongo que era algo muy complicado también para a ver este juego tiene cuatro mecánicas vale yo no sé bueno es esta escena que me está dando mucho tiempo para echar pestes el juego es muy bonito vale y en general lo estoy disfrutando pero no voy a negar que que hay muchas cosas del juego que me parecen un poco desarrochadas unos días más tarde ya va tomando forma valere sail tenéis un momento por supuesto de aquí se trata nos adentramos en la isla para talar y encontramos una entrada extraña un momento hay algún herido no nos marchamos de inmediato porque nos dio mala espina creíamos que la isla estaba totalmente desierta vamos ahora mismo gracias podrías avisar a carl volveremos lo antes posible por supuesto vale o sea que es esto que es esto deberíamos comprobar necesitar el ronto antes de volver vale no puedo no puedo acercarme vale y si querías hacer una novela visual podrías haberlo hecho también sabes ay dios este juego que que ay vale a ver vamos a bueno espera mira que es lo que lo tengo aquí dos peces no era esto lo que quería es ese de ahí ahí está joder que feo es y el otro cual es este de aquí vuelve creo que creo que sí creo que sí porque con lo que ha gustado pescarlo para que de los mismos tres filetes pero bueno es para rellenar esto debería pescar algo más voy a pescar lo que sea simplemente para tener un poco más de pescado buena esa porque tengo que me va a tocar cocinar otra vez lamentablemente no puedo ir por ejemplo a una tienda vale porque tengo que ir inmediatamente a mirar aquello a ver entiendo ahí está entiendo que aquí la idea probablemente vale está hecho así para que no puedas llevarte a Garl y tengas que ir solo con estos dos y la mazmorra o lo que sea a continuación sea solo para estos dos porque está escrito así y punto vale entonces si fueras a hablar con Garl sería como uy ¿por qué Garl no puede venir? sabes o yo que sé vale no sé no sé por qué estoy defendiendo esta serie de elecciones pero pero no sé a ver puedo ir al cofre o hay que entrar inmediatamente este lugar parece enorme pero no percibo ningún mal parece muy antiguo cielos visitantes eh oh estoy aquí a tu derecha poco más bienvenidos a la cripta eres un farol un farol parlante soy el recorre criptas aunque debo admitir que sin mi fuego es un poco complicado recibir a visitantes tú el del sol ¿te importa darme una chispita? oh claro hay un fuego al lado inmediatamente al lado madre mía mucho mejor por favor seguidme es por aquí no no ni se escurra que rico de juego me cago en dios como lo odio ¿por qué habéis dejado el cofre ahí? ¿a qué habéis venido a recordar hoy? oh no hemos venido a eso he venido por el cofre que había afuera déjame salir eh hemos traído a un grupo de colonos a esta isla sin saber que estaba ocupada bueno técnicamente no lo está ¿dices que ha venido gente a vivir cerca de la cripta? sí si te parece bien debemos asegurarnos de que estén a salvo oh por supuesto visitantes vecinos cuantos más mejor lo único que quiero es que se conserven los recuerdos de la cripta este lugar contiene miles de piedras, estatuas y monumentos en memoria de los primeros constructores y visionarios de este pequeño mundo nuestro y no exagero cuando digo miles admirar este lugar y sus monumentos libremente como queráis si hay alguna pieza en concreto que estéis buscando y conocéis sus coordenadas será un placer mostrárosla si no podéis estar seguros de que esta cripta es totalmente neutral y opcional así que si queréis continuar con vuestras aventuras podéis hacerlo inmediato pero no os cortéis ahora es la cripta del kickstarter o algo de eso como debería llamarse vale vamos a ver algo más aquí no vale vamos a echar un vistacillo pero si veo que es eso voy a guardar ya que estoy que te cuentas que planes tienes para la cripta tengo un código vale no tengo códigos ah ok bueno si no tengo código no puedo hacer nada no es lo que pasa vale bueno bien muy ahí están rest in peace Mr. H2 Formison Drake Jackson precious art memories of Skirmars Rubilate rest in cotron si vale es la la cripta de la cripta del kickstarter no se si hubo un kickstarter pero si lo hubo vale etc etc muy bien me alegra que el juego me obligue a venir a a la cripta del kickstarter vale es curioso que no sepamos como se llama la ciudad que hemos estado construyendo eh llegáis a tiempo para la siguiente reunión del pueblo que habéis encontrado una cripta muy antigua el espíritu que vive en ella es amistoso y dice que podemos construir aquí de lujo venid todos aquí os informo de que Valeria y Sale han investigado la entrada del bosque y confirman que es completamente seguro la entrada del bosque si menudo alivio y ahora tenemos que ponerle un nombre al pueblo muchas gracias a todos los que metieron sus ideas en la bolsa un momento al azar el nombre del pueblo ahora tengo que en lugar de botarse o algo el nombre es el nombre es Garol un momento Garol Garol ese no es nombre de pueblo espabila chaval parece que estas personas quieren que tú elijas el nombre del pueblo yo ha sido un buen líder colega el honor debe ser tuyo Garol Garol esta ya guay que dijera no yo quiero que se llame así el pueblo no es no Garol sino uno de estos bueno vale lo intentaré ¿qué es lo que necesita esta gente? ¿alegría? nada demasiado evidente ¿nuevos comienzos? ¿un nuevo comienzo? visión positiva Mirth pueblo de Mirth Mirth es precioso el pueblo de Mirth Mirth lo que viene que ni o sea perdón le viene que ni pintado ja ja Garol es el experto en serio ¿cómo lo consigue? bueno volvamos al trabajo nos queda mucho por hacer unos días más tarde más ha sido mucho parece que ya pueden encargarse ellos así se así se organiza Garol y buen cambio de ritmo también ¿maestros? aquí hay un anciano que quiere veros tiene que ser el director oh eso no lo sé ¿dónde está? acaba de llegar a ah ahí está veo que habéis tenido éxito director ¿dónde estabas? en la academia investigando y devanándome los sesos ¿y? me temo que traigo malas noticias sencillamente no somos suficientes para enfrentarnos al morador del conflicto pero tiene que haber una manera lo siento valere si el milagro que necesitamos existe no está documentado entre nuestras paredes pues lo cazaremos y daremos al 100% yo no os acompañaré ¿pero eres el director ¿cómo puedes decir eso? ¡no lo comprendéis! el poder del morador del conflicto es inconmensurable claro quiere vivir los últimos días de su vida relajado no ya ya viejo sin un eclipse es inmune incluso a nuestra magia y no habrá uno antes de que termine de reunir su poder el morador del conflicto nos lo arrebató prácticamente todo y eso que entonces nuestra orden está en plena forma no dejaré que me quite más claro que ahora la que le toca jubilarse ¿vale? y cobrar ya no o sea no va a arriesgarse es razonable director dimito pero ¿qué mierda personajes chaval no sé hasta que el morador ataque quiero vivir libre de la carga que he soportado toda mi vida por favor permitidmelo he soportado más de lo que puedo expresar como quieras director no podemos obligarte gracias tengo mucho que lamentar llegar a la isla la meseta será un reto sin la ayuda de su guardián menos mal que todavía tenemos a extol y a yit 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 si nos dijo el ancestro de la de la niebla el nombre del gigante que se lleva a casa yit que regomillo da este juego a veces me estoy yendo por la rama los sacolitos del fleshmancer durmieron al gigante de la isla meseta solo él podía quitar la barrera mágica que oculta la isla pero se niega a despertar según mis investigaciones no es una maldición que podamos romper bueno viejo los cojones que más da que más da si vas a morir todos no es lo que acabas de decir o sea que vamos a morir de aquí al siguiente antes del siguiente eclipse pues que más da que no nos lleve o no nos lleve vale nos quedamos todos aquí hasta la muerte que es que no tiene sentido ninguno esto si él y yo no nos rendimos mi querida Valeria me presentaría que dirías eso seguir dispuestos a llegar al viejo castillo de fleshmancer e intentarlo con esa cosa por supuesto pues tendrás que quitar la barrera aunque yo ignoro como lograrlo tiene que haber alguien que lo sopa ¿tienes alguna pista? son mis nervios los que se han rendido no mi fe en vosotros no tendrás tanta fe en nosotros si Dios este es mi último regalo el martillo de coral a ver ¿para qué sirve eso? poned rumbo a la isla del vigilante no me lo digas ya lo averiguaré poned rumbo a la isla del vigilante donde ya hace la ciudad perdida de los do carry bajo las olas de un lago azul tocad la campana con el martillo de coral y sabrán que os envía un amigo vale para eso solo ahorita hace una audiencia en su templo si alguien puede orientaros ahora es el oráculo de las mareas oh y volved también a la isla bruma eterna ya estáis preparados para entrar en su santuario aquí está la llave vale ahora sí ahora sí puedo volver ok vale gracias director esto es más que suficiente para continuar por favor llamadme Moraine a secas a partir de ahora ¿a dónde irás ahora? cualquier parte que no sea la academia Zenith ¿por qué no te quedas aquí en Myrth? toda esta gente también quiere empezar de cero Garl tiene razón además al pueblo le falta un anciano oficial parece un trabajo a mi medida todos estarán encantados de ayudarte a establecerte sí aquí se respira el tipo de paz que necesito gracias Valenti Gar por hacerme sonreír en este momento faltaría más anciano del pueblo ja 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 ay ay a ver así que ahora la orden se reduce a nosotros dos es hora de buscar nuestro propio camino ¿a dónde queréis ir ahora? como ya sabemos el nombre del gigante podríais aprendernos los poderes si visitamos el santuario de la isla bruma eterna si es donde iremos o podríamos dejarlo más tarde ir a buscar algo de las mares ahora la isla de vigilantes la de la estatua grande que medita estaremos con vosotros perdón estamos con vosotros sea lo que sea otra cosa que no tiene sentido es que o sea ¿qué pasa con Garl? ¿vale? porque Garl al principio viene con nosotros pero supone que es el líder del pueblo pero se pira ¿vale? o vale podrías ayudarme y creo que a mí le vendría a vender más servicios pero ahora estoy en punto muerto es construir casas pequeñas es fácil pero para las estructuras más complejas necesitamos planos creo que Bob antes no era Bob ¿vale? algunos estaréis ya puestos con el asunto pero creo que es este el personaje si encontráis alguno podríais traérmelo será una gran ayuda para Mirth vale voy a guardar voy a dejarlo aquí y una vez más este juego ha logrado que cuando acabe el episodio me vaya triste vamos a decirlo vaya vaya personajes no se salva ni uno que santo dios los únicos personajes que se salvan un poco son los del grupo porque Valera y Shale son unos osos de la hostia ¿vale? no tienen nada ¿vale? o sea no tienen pues son héroes en fin ¿vale? estaría bien que tuvieran algún tipo de tensión entre ellos igual que Valera fuera más fría y Shale fuera más fogoso y cuando se enfrentaran a cosas pues a veces discutieran y pues igual a Shale se le va a veces la mano ¿no? y en una de estas se le va y entonces eso provoca que Valera diga ves es que eres un fogoso pero otra vez por la la frialdad de Valera pues igual eso también le sale el tío por la culada y entonces Shale como veis aquí tendríamos que haber hecho y entonces nos complementamos y tal pero en realidad pues no son dos personas que son amigas y son amigas de Garl ese es su personaje ¿vale? entonces pues no hay mucho de donde sacar pero al mismo tiempo tampoco son personajes que puedas decir es que este personaje es idiota porque no hacen nada ¿vale? van de un sitio para otro dando tumbos ¿vale? y sus comentarios son muy base ¿vale? de hecho es mucho más personaje Garl que cualquiera de estos dos porque al menos ha tenido ya como un arco o algo así a pesar de que es un personaje secundario en principio ¿vale? parece más su historia que la de estos y bueno la otra la capitana pues al menos yo que sé o sea tiene algo ¿no? y hemos oído ahí de fondo bueno de fondo hemos oído en la escena anterior hablando ahí con Hortense ¿no? que por lo visto hay algo ¿sabes? algo tiene ¿vale? así que tiene algo más de interés es un poco ridículo porque va con con su tripulación de ridículos ¿vale? de personajes que son todos el alivio cómico los tres ¿vale? pero bueno pero es que no puedo con estos personajes o sea es lo que digo es muy este juego lo estaba lo estaba hablando el otro día en Discord este juego es Millennial Core ¿vale? esto es un humor muy muy Millennial y es todo el rato o sea hay como una una capa de referencias y de y de de romper la cuarta pared que es un poco es 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 pues eso cringe ¿vale? es la palabra cringe vergüenza ajena que era como lo solíamos llamar ¿vale? a mí me da regomello ¿vale? es eso a mí personalmente me hace sentir un poco así cuando lo meten y me sacan de esto para o sea porque no resuelve la situación que está pasando muchas veces ¿vale? cuando el personaje mira la cámara a mí eso me da grima ¿vale? porque o sea si este juego fuera algún tipo de construcción de esto pero el juego no parece que lo sea parece que intenta ser pues eso un no sé un crono trigger ¿vale? pero yo creo que se toma así mismo demasiado poco en serio en general y eso a mí no me gusta ¿vale? porque me parece que por un lado está un poco está un poco manido y por otro no sé hasta qué punto el juego lo merece ¿vale? o no lo merece sino no sé no es es difícil poner palabras a este pensamiento pero hay algo aquí de este juego que me escama bastante a pesar de que en general me está gustando ¿vale? pero la trama me está sacando mucho y todo el rato y eso no me gusta pero bueno ya me diréis vosotros qué es lo que va apareciendo y siento aquí el toctón de estos últimos minutos pero bueno la semana que viene seguiremos haremos un poco de backtrack iremos a por esas habilidades o lo que sea y luego ya veremos en fin lo dicho nos vemos la semana que viene y hasta entonces como siempre adiós